Naturaleza Virgen Sin embargo, es una tierra cultivada por el hombre desde hace siglos. Esta cordillera tiene picos de más de dos mil metros de altura. Cuando desciende la niebla, el lugar parece de otro mundo. Estas montañas, que parecen no tener fin, pertenecen a los Alpes austríacos. Es un paisaje lleno de secretos de la naturaleza compartidos por la fauna salvaje. Millones de años de historia la convierten en una tierra antigua, cuyas cumbres verdes parecen colgar mágicamente entre el cielo y la tierra. Nocberge, montañas a las puertas del cielo. Hasta hace solo unos días, el invierno atenazaba las montañas de Nocberge. Pero ahora el cielo se despeja y el hielo se funde. Al subir la temperatura, empieza a correr el agua del primer deshielo y la vida comienza a bullir en las montañas de Nocberge. Durante los seis meses pasados, las marmotas han estado hibernando en sus madrigueras subterráneas. Ralentizan su ritmo cardíaco y su respiración, lo que hace que su temperatura corporal descienda a 10 grados bajo cero. Han sobrevivido exclusivamente de su grasa almacenada. Es un milagro natural que cada año todos los animales se despierten de su largo sueño invernal, justo en el momento adecuado. No es de extrañar que todos tengan mucha hambre. Se oye un estrépito. Cientos de ranas también han salido a la superficie después de dormir todo el invierno. Su actividad llama la atención de un águila real. Las marmotas escapan rápidamente. Pero este enemigo no va tras ellas esta vez. Las miles de ranas que se dirigen a los estanques son una presa fácil, un banquete en movimiento. Las que llegan hasta el agua comienzan inmediatamente a compensar la pérdida de vidas. Una sola hembra puede producir hasta dos mil huevos. El frenesí por aparearse dura solo unos días. Después, las ranas desaparecen de la vista. Cuando suben las temperaturas, los sonidos de la primavera se van haciendo más fuertes. La tierra forma equipo con el agua del deshielo que se precipita valle abajo. En zonas más bajas, la primavera ha empezado anticipadamente. Los polluelos de los cuervos salieron del cascarón hace tres semanas. Ahora necesitan alimento rico en proteínas. Con la aguda vista de los cazadores experimentados, encuentran el cadáver de un animal que ha muerto a causa del frío invierno. Los cuervos son animales muy astutos, capaces de encontrar y comer cualquier cosa. Hoy, la naturaleza les ha servido un festín. Antes de que los polluelos abandonen el nido, tendrán que trabajar mucho y hacer miles de viajes para alimentarlos. En el bosque, el invierno es un recuerdo lejano. Hay animales jóvenes por todas partes, ocupados en explorar su nuevo entorno. Sus entregados padres están ocupados en buscar comida. En el bosque casi es verano, mientras que en la montaña, a dos mil quinientos metros, sigue helando. Por fin, en mayo, la nieve retrocede y los colores de la naturaleza pintan vistosamente incluso las cimas más altas. Las flores de las montañas de Nocberge producen polen fuertemente perfumado y néctar dulce para atraer a los insectos. Los primeros capullos aparecen en zonas resguardadas y soleadas, pero pronto lo llenan todo. Durante esta época del año, las marmotas son las reinas de las laderas cubiertas de hierba. Están muy atareadas reponiendo la grasa corporal perdida y aseándose unas a otras. Durante la hibernación, su piel se infesta de parásitos. Ha llegado el momento de una concienzuda limpieza de primavera. Los jóvenes luchan para poner a prueba su fuerza. Como en el deporte humano, el objetivo es hacer que su adversario caiga de espaldas. Pero las reglas no son tan estrictas. Las marmotas no son descalificadas por morder. El agua del deshielo ha creado gran cantidad de pequeños estanques y charcas. Justo lo que los tritones estaban esperando. Estos dragones en miniatura solo miden 10 centímetros. Tienen que afanarse para cruzar los campos nevados. Una vez que alcanzan el agua, se encuentran en su elemento y parecen desafiar la gravedad al moverse con elegancia y soltura. Toda la población de tritones abandona la hibernación casi al mismo tiempo. Después comienza la carrera contra reloj de una breve pero frenética temporada de celo. Los machos lucen colores vivos durante sus danzas de apareamiento. Las hembras, en cambio, son de un color pardo sin brillo. Todo cortejo entraña golpear suavemente a la hembra y darle sutiles cabezazos. Más tarde, el macho intensifica su flirteo. Para causar más impresión a la hembra, agita vigorosamente la cola. Los machos que dedican demasiado tiempo a cortejar a las hembras deben tener cuidado de no perderse el momento crucial. Otros tritones les arrebatarán la oportunidad de aparearse. Las hembras son muy quisquillosas con sus crías. Ponen los huevos por separado en una brisma de hierba doblada de una forma especial. Cada hembra envolverá más de 250 huevos de esta forma. Este proceso exige tiempo, energía y un equilibrio perfecto. Las larvas salen del huevo al cabo de dos a cuatro semanas, dependiendo de la temperatura. Está amaneciendo y una luz mágica baña las montañas de Nockberge. Con suerte, y si el viento sopla en la dirección correcta, se pueden ver ciervos rojos que aparecen súbita y silenciosamente, como de la nada. Los ciervos tienen un desarrollado sentido del olfato y prefieren moverse en dirección contraria al viento. Son capaces de detectar a un ser humano a varios cientos de metros de distancia. En la actualidad, el hombre es su peor enemigo. Sin embargo, los cazadores les han proporcionado también una buena vida al crear un hábitat natural perfecto para ellos. Los animales herbívoros hacen que la hierba no crezca en exceso y mantienen a raya los árboles y arbustos. Con el tiempo, los densos bosques se han transformado en ricos pastos. Los ciervos, no obstante, están siempre alerta y a la escucha de cualquier llamada de advertencia de otros animales. En esta ocasión, los chillidos de advertencia señalan la presencia de un intruso bastante inofensivo. No supone una amenaza para un ciervo, pero puede ser un poco peligroso para una perdiz. La cazadora sigue el rastro de su presa y se va acercando. Por fin, descubre a la perdiz. Pero de repente, la Marta cambia de rumbo distraída por una presa más fácil. La perdiz vivirá un día más. No así el ratón. Cuando desaparecen los últimos restos de nieve de las montañas de Nocberge, la pauna salvaje tiene que compartir su hogar con animales domésticos. Estos visitantes llegan en masa. Son ruidosos y no muestran ningún respeto por los montículos de las marmotas. Esto irrita a los habitantes locales, pero se encuentran en inferioridad numérica y sabiamente deciden retirarse. De momento, también llegan los veraneantes. El verano atrae a multitud de emocionados visitantes. Las montañas de Nocberge son fáciles de escalar y su paisaje es asombroso. Todos los años, este bellísimo lugar atrae a muchos turistas. Cerca de aquí, está ocurriendo algo extraordinario. Oculto detrás de unas piedras. Durante unos días todos los años, algunas zonas especiales se convierten en lugar de apareamiento en masa de las culebras. Llegan de todas direcciones. Con una misión. demostrar su fuerza superior frente a otros machos en combates rituales. Hasta treinta culebras, de colores y dibujos variados, se agolpan en una zona en la que suele haber, si acaso, un solo ejemplar. Igual que las jóvenes marmotas luchadoras, las culebras intentan empujarse unas a otras contra el suelo. Los machos más grandes y pesados suelen acabar ganando. Cuando se topan con un rival a su altura, el enfrentamiento puede resultar largo y agotador. Mientras tanto, las hembras se retiran a un lugar agradable y tranquilo. El macho victorioso sigue el rastro de la hembra. Da vueltas alrededor de ella y la corteja. Suavemente, la estimula golpeando la cabeza contra su lomo. Los avances de los machos excitan a las culebras hembras. El cortejo puede durar horas, incluso días. La paciencia es sin duda una virtud en el mundo de las culebras. Cuando la hembra por fin está preparada, se aparean. Ahora la hembra podrá gestar una nueva generación. La hembra preñada desaparece rápidamente para ponerse a salvo. Los cuervos patrullan la región montañosa de Nocberge en busca de comida. Poseen un conocimiento instintivo para encontrar carroña y el lugar donde nacen crías. Estas astutas aves nunca llegan tarde a cenar. Los restos, tanto de un nacimiento como de una muerte, son siempre una comida bienvenida. Por suerte, este ciervo recién nacido está sano. Las madres con cervatillos tienen que estar siempre en guardia. Sin embargo, cuentan con ayuda. Están atentas al canto del cascanueces común. Los cazadores llaman a este ruidoso pájaro el traidor. Si un intruso se adentra en su territorio, emiten inmediatamente un chillido que alerta del peligro a los demás animales. El cuervo decide seguir adelante. Los cervatillos de esta guardería están todos sanos. Las hembras se refugian en el bosque para dar a luz. Solo cuando los cervatillos son lo bastante fuertes, los trasladan a las mesetas más altas. Los bosques de las montañas de Nocberge son lugares apacibles, llenos de secretos y animales escondidos. En el suelo del bosque crece el musgo. Líquenes cuelgan de las ramas como si fueran velos. Entre marzo y junio, estos bosques encantados se convierten en escenario de un llamativo intérprete. Es el ave más excepcional de la región. El urogallo común. El macho adopta sorprendentes posturas y emite un extraño chasquido. Su extravagante actuación atrae a un joven zorro. Durante la mayor parte del año, rara vez pueden verse a los urogallos que se ocultan en las copas de los árboles. Los urogallos prefieren vivir en bosques de pinos maduros con poca maleza y les gustan los hormigueros. Animan a las hormigas a subir a sus plumas porque producen ácido fórmico que repele a los parásitos. Esto ayuda a que las aves se mantengan sanas. El joven zorro está excitado por el rastro. Un urogallo macho pesa más de cuatro kilos y medio. Una considerable cantidad de comida. ¿Será esta su última interpretación? Justo a tiempo, descubre al zorro y defiende con valentía su territorio. El zorro se ha hartado. Durante la época de celo, los niveles de testosterona de los urogallos macho pueden ser cien veces más altos, lo que hace que se vuelvan agresivos, y temerarios. Sin embargo, los urogallos construyen sus nidos en el suelo y los polluelos recién salidos del cascarón son una presa muy fácil. La vida entre la maleza es peligrosa, pero las inclemencias climatológicas también pueden ser un peligro. El tiempo a principios de verano suele ser templado, pero en las montañas puede cambiar repentina y drásticamente. Las temperaturas pueden pasar de cálidas a gélidas en cuestión de minutos. A veces, no obstante, las cordilleras más altas que rodean la zona se llevan lo peor del mal tiempo y éste se vuelve más templado cuando llega a las montañas de Nockberge. Aún así, muchos animales salvajes esperan a que pase la tormenta en zonas bajas. Un cuervo ha encontrado refugio. La rama no le protege mucho de la lluvia, pero le ofrece una golosina extra. Esta humedad es perfecta para los tritones que abandonan las charcas para buscar comida. Cuando hay cuervos cerca, el lugar más seguro es bajo el agua. Han pasado cuatro semanas desde que los tritones se aparearon y las larvas tienen ahora un centímetro de largo. Están muy activas, síntoma inequívoco de que están a punto de salir del huevo. Durante el resto del verano, las larvas se alimentarán de diminutos animalillos de los estanques y se irán transformando poco a poco en adultos. hasta dentro de cuatro años no serán tritones lo bastante maduros como para participar en los rituales del cortejo. Las nubes de lluvia hacen que la puesta de sol sea aún más espectacular en las montañas de Nocberge. Al caer la noche, los ciervos buscan refugio. Las chillonas marmotas y los pájaros cantores enmudecen. Ha llegado el momento de las criaturas de la noche. Los topillos rojos se aventuran a salir en busca de comida. En verano, los frutos del bosque alfombran el suelo. A lo largo del año, los topillos rojos están activos durante el día, pero en verano evitan a algunos de sus enemigos diurnos volviéndose nocturnos. Hay, sin embargo, un temible cazador nocturno que es difícil de rehuir. Los diminutos roedores corretean y se apresuran a esconderse entre la maleza del bosque. Pero el búho real tiene un agudo oído y su excelente vista le permite ver en la oscuridad. Finalmente, el topillo se da cuenta del peligro inminente. Es demasiado tarde para este topillo, pero los demás vivirán para ver un día más. El bosque bulle ahora con nueva vida. una pareja de picos picapinos ha anidado en un viejo alerce. Las ruidosas llamadas de sus hambrientos polluelos resuenan en el bosque. Pero un polluelo llama desde fuera del árbol. Se ha caído del tronco demasiado pronto. Los confusos padres responden a su llamada. El polluelo intenta trepar más alto para llamar su atención. Pero los adultos están demasiado ocupados en alimentar a los otros polluelos para darse cuenta. Esta desgraciada situación se está convirtiendo en un drama familiar. Y para empeorar más las cosas el polluelo se equivoca de árbol. por un momento parece que hay esperanza. Desesperado el polluelo trata de alzar el vuelo pero es novato y se precipita al suelo en lugar de elevarse. totalmente concentrados en sus polluelos hambrientos los padres no se fijan en el polluelo que lucha por sobrevivir. Pero el polluelo no se da por vencido. y su tenacidad es recompensada. Por fin se dan cuenta de que el polluelo solitario es suyo y también tienen que darle de comer. Ahora que el polluelo ha encontrado a sus padres se muestra reacio a dejarlos marchar. Los atareados adultos van a tener mucho trabajo para alimentar y proteger a un polluelo desamparado en el suelo. Será muy afortunado si sobrevive. Los cervatillos también se enfrentan a nuevos desafíos. Un pequeño rebaño de hembras los lleva a los pastos de montaña para alimentarlos. Se dirigen a un lugar llamado la montaña de las ciervas una pradera de verano en la que pastan las hembras y sus cervatillos desde hace generaciones. Los machos no prestan atención a los recién llegados. Solo les interesan las hembras durante la temporada de apareamiento en otoño. Las montañas suavemente redondeadas se suceden unas a otras. Estas extraordinarias montañas son más antiguas incluso que los Alpes. se crearon en la profundidad de la corteza terrestre hace más de 300 millones de años cuando la arena y el limo se integraron formando roca cristalina. Más tarde la colisión continental los empujó a la superficie donde dieron lugar a este sorprendente y suave paisaje en medio de la cordillera alpina. En algunos lugares la forma de las rocas cambia. Los barrancos de piedra caliza y dolomita cortan abruptamente las suaves curvas. Aquí en Aysentaljoe se abren paso a la fuerza a través de las viejas rocas y dividen en dos las montañas de Nocberge. Los abruptos barrancos rocosos son muy corrientes en el paisaje alpino pero en las montañas de Nocberge parecen fuera de lugar. Esta extraña banda de piedra caliza atraviesa el paisaje de norte a sur. El ganado convierte las montañas en su hogar durante el verano pero las rocas afiladas son peligrosas para sus patas. Los animales pisan con cuidado mientras se abren camino por la empinada heladera del Sundervan. Todos respiran aliviados cuando termina esta parte del viaje. Los escaladores ágiles por el contrario disfrutan de esta pared de roca desnuda. Ofrece muchos escondites para los ratones el alimento preferido de las martas. Durante más de 400 años las rocas de Nocberge se han usado como terapia natural. rocas al rojo vivo calientan agua gélida y se cree que los vapores que forman son buenos para las articulaciones. El balneario rural de Karvald es uno de los más antiguos de Austria. A principios del verano las laderas verdes cambian de color durante unas semanas. Cuando florecen las rosas alpinas las montañas se cubren de un rojo brillante. Estos rododendros prosperan en el antiguo suelo del bosque y son prueba viviente de siglos de cultivo. La tala y el pastoreo han obligado a que el bosque se repliegue montaña abajo y se cree un paisaje único para muchas plantas inusuales. una de ellas es la valeriana alpina que en otro tiempo se usaba como perfume en los arenes. Se volvió muy popular y se arrancaron innumerables plantas. Hoy en día está protegida y se ha restringido la recolección de esta planta aromática. la naturaleza se sigue utilizando pero ya no se abusa de ella. Desde hace siglos es costumbre cortar y secar ramas de serval de los cazadores. Proporcionan alimento a las ovejas durante los largos meses de invierno. Las sabrosas vallas rojas de este árbol ya han sido recolectadas para preparar un aromático aguardiente. Estas suaves montañas suministran también agua abundante. Hace solo unas décadas todas las granjas tenían un molino de agua propio. Actualmente solo se conservan algunos ejemplares en funcionamiento. y los lirones siguen aprovechando la comida y el cobijo que ofrecen. La naturaleza y la agricultura trabajando en estrecha armonía han permitido que muchos animales prosperen en las montañas de Nocberge. En 1980 más del 90% de la población de Carintia votó a favor de proteger este paisaje. La fauna salvaje y los hermosos paisajes de esta región de los Alpes están ahora protegidos como reserva de la biosfera. Durante los días calurosos decenas de libélulas patrullan los pequeños lagos y estanques de los terrenos cenagosos. Las libélulas pueden mover las alas de forma independiente lo que les permite cambiar de dirección repentinamente e incluso mantenerse en el aire como si fueran helicópteros. Sus larvas viven bajo el agua hasta cinco años pero la vida de las libélulas adultas solo dura unas semanas. El verano es breve en las montañas de los Alpes y la luz tenue anuncia su final. Ha llegado la hora de segar eno en las empinadas praderas de montaña. Hoy en día se sigue haciendo para ayudar a mantener la diversidad de la vegetación. Los animales herbívoros a veces son caprichosos y las plantas que dejan atrás podrían invadir el resto. la hoz sencillamente las corta todas lo que brinda a todas y cada una de las plantas la ocasión de crecer. El ajetreo y el bullicio de la primavera han dado paso a la paz y la tranquilidad. La única perturbación la proporciona ahora una molesta de la mariposa. Estos roedores han engordado una tercera parte de su peso corporal y están preparados para hibernar. Han terminado su labor del verano. Pero hay un reptil al que aún le aguarda un acontecimiento importante. A diferencia de otros, la víbora comuna europea da a luz a sus crías vivas. Es una forma excelente de asegurar la supervivencia de su descendencia en una fría región montañosa. Durante todo el verano la hembra ha tomado el sol para incubar los huevos dentro de su cuerpo. Ahora trae al mundo a 15 pequeñas víboras. En cuanto una víbora recién nacida se ha librado de la membrana con la que viene al mundo muda su piel por primera vez. Ahora es independiente. No le faltan ni los colmillos ni el veneno. Instintivamente las crías buscan lugares soleados para entrar en calor. Cazarán sobre todo ranas y lagartos pequeños. Sin embargo, algunos años el invierno llega antes de que puedan encontrar comida. Entonces tienen que hibernar con el estómago vacío y esperar hasta el año siguiente para comer por primera vez. Los días se están volviendo sensiblemente más cortos. ahora los pinos cembros se convierten en un lugar de encuentro muy bullicioso. Estos árboles viven en altitudes de hasta 2.800 metros y llegan a alcanzar 30 metros de altura. Pueden vivir siglos y no producen piñas hasta que no tienen al menos 50 años. cuando las piñas maduran el cascanueces común viene a recogerlas. Tiene que trabajar mucho para conseguir abrirlas. Dentro guardan un premio. Cada piña contiene docenas de nutritivas las semillas. Los pájaros ayudan además a dispersar las semillas. Los cascanueces se atiborran pero también almacenan piñones para comer más tarde durante el invierno. A menudo olvidan dónde han escondido los piñones y así accidentalmente plantan nuevos pinos. Siempre alerta los pájaros detectan rápidamente a los intrusos y chillan para alertar a sus vecinos antes de trasladarse a otra zona de árboles. En septiembre por fin vuelve a reinar la tranquilidad en las montañas. El ganado se encuentra en los valles más abajo y las marmotas en sus guaridas. Los cuervos buscan semillas y vallas maduras. Esta es su tierra y los astutos pájaros conocen los mejores sitios en los que encontrar comida. La niebla se agarra ahora a las laderas y oculta los picos. Durante esta época del año las montañas de Nocberge se vuelven rojas por segunda vez. Ahora son las hojas de los arbustos los que producen este vivo color. Pero este esplendor pasa rápido. En cuanto vuelven las primeras heladas se blanquean con suavidad los árboles y arbustos y con ello se inicia el momento más importante del año para los ciervos machos. Es la época de la berrea el momento de pelear por las hembras. para los cuervos es una época de abundancia. Los combates entre los machos pueden ser mortales y esta es además la temporada de caza. Los cadáveres de ciervos abandonados por los cazadores atraen a docenas de pájaros de varios kilómetros a la redonda. los cuervos saben lo que significa el ruido de las armas de fuego y en cuanto se oyen los primeros disparos salen en busca de las sobras. Es su última oportunidad este año de saciarse ruidosamente. Cuando las hojas de los árboles se vuelven amarillas es que el invierno está a la vuelta de la esquina. De la noche a la mañana las primeras nieves cubren los picos con una delicada capa de reluciente nieve blanca. El sol es demasiado débil ahora para fundirla. finalmente el frío alcanza los valles y lo cubre todo con un grueso manto de nieve. ahora la única forma de manejarse en la nieve es con raquetas o esquís. Los guardas forestales tienen que subir a las zonas más altas para suministrar alimento extra a la fauna salvaje. Las hembras se han refugiado en los bosques. Al cobijo de los árboles las bajas temperaturas son más llevaderas y cuando pase el invierno darán a luz a una nueva generación. durante los próximos seis meses las cumbres verdes se transforman en duros pero bellos páramos blancos. Es un lugar mágico un paraje inhóspito con un paisaje de cuento de hadas. Algunos de los animales más resistentes aún encuentran un poco de alimento cuando el viento aparta la nieve. Pero así como el día sigue la noche el sol regresará y las cimas de las montañas a las puertas del cielo emergerán de entre la nieve para desvelar una vez más su suave y verde esplendor.